porque porque estas armas hacen daño en área estas armas no necesitan apuntar el módulo inmunamplifier me da durabilidad extra por cada tanto de daño que me causen a mí vean esto le quitamos todo esto le quitamos todo esto y lo acabamos de destruir ya está 8 coches destruido no me hace tanto daño no me hace tanto daño como muchos esperaría ya está destruido titán destruido como pueden ver con tus armas medianas nomás creo que sin morir ni una sola vez muy duro muy duro hola amigos cómo están que estamos en un nuevo vídeo y esta vez aunque ya hice directo le quería presentar al perfil ultimate si al frente ultimate pero pero en esta ocasión con la habilidad de tradicionalista el cual me proporciona 62% más de durabilidad joder está interesante diga está interesante y lo llevaré con las siguientes equipaciones como pueden ver estas para producir escudo a ella ya que no la puedo utilizar debo aprovechar el escudo a ellos que me proporciona la stack está bien y dos ley me que son las nuevas las armas que tienen un alcance de 100 metros tienen un alcance de 100 de 100 metros el cual es un alcance muy 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 corto muy corto pero ya veremos ya veremos aquí verán como más o menos lo llevo para intentar sacar el máximo provecho y alcanzar y alcanzar un mejor dicho llegar lo más pronto posible a donde se encuentra mi oponente aquí tenemos el drone que estrés porque llevo el drone que estrés porque con un fenrer que tiene tanta durabilidad que es tan tan bestia lo que más le saca provecho es llevar un drone que estrés para recuperarse del daño gris que se le cause para recuperarse el daño del gris que se le cause y aparte y aparte si es posible ganar algo de velocidad si es posible ganar algo de velocidad también también que es lo que necesitamos para sacar el máximo provecho y lo que respecta al módulo llevo un módulo de cada amplifier que quiere decir eso un módulo nuclear amplifier un módulo repara amplifier y un módulo inmune amplifier cada uno de sus módulos me proporcionan curación daño e inmunidad cada uno de sus módulos ya y por último esta vez esto no lo utilice el día de ayer en el directo entonces recién ahorita van a ver cómo funciona el módulo un tablet con dic con el ultimate en reflexión ahorita verán la verdad esperemos sirva bien esperemos sirva bien porque la verdad se me hace un poco costoso así que si me va a costar bastante para que la final no sirva para nada yo yo me arrepentiré un poquito pero si sirve bien si sirve bien da mejor el resultado da muy buenos resultados seguiremos utilizando seguiremos utilizándolo pero ya veremos ya veremos cómo nos va ya veremos cómo nos va a ver esperemos que cargue esto la verdad que la verdad está tardando joder cómo tarda bueno bueno a ver en el directo de ayer en el directo de ayer si lo ponen el directo de ayer que la verdad había mucha gente viéndolo pueden ver pueden ver cómo funciona esta bestia y ayer hice ayer hice dos directos entonces pueden ver dos veces cómo funciona el ferry normal el último y normal y cómo funciona el ferry con cómo decir con esta nueva habilidad que le da tanta durabilidad a ver vamos a ver vamos a ver cómo nos va le fuimos un poquillo el volumen un poquillo para ver allá ya se están sacando la madre acá vamos por el acabamos por el acá tiene buena velocidad no es que tenga mala velocidad tiene buena velocidad esta bestia tiene buena velocidad pero aún así aún así es muy necesario un drone que estrella para tanta durabilidad son 700 y algo durabilidad maestro esos 700 tienen buena defensa esos 700 tienen buena defensa y dónde ven a ver no sé quién es que me está disparando por la espalda pero me la pela me la pela gente a ver y me lo roban posiblemente me lo roben posiblemente me lo robe a ver no no me lo robaron no sé quién era el que me estaba disparando por la espalda no sé quién era ese de ahí no era era un mar estoy segurísimo de que era un mar el que me estaba disparando por la espalda pero no lo veo no lo veo en la partida no sé dónde estará pero vamos por este tipo vamos por este tipo aún no utilizó el módulo el módulo es caro es muy caro no me gusta que algo sea tan caro a mí no me gusta por qué motivo porque conseguir pila es un tema difícil conseguir pilas es un tema donde creo que eres creo que eres el que me estaba tocando los cojones bueno ya lo acabamos que lo acabamos no hay problema estuvo fácil estuvo fácil esta bestia es hermosa la verdad lo malo lo malo que deben causarme bastante daño deben causarme bastante daño para que mi durabilidad aumente y por qué digo que mi durabilidad aumente porque la durabilidad aumenta gracias al módulo al módulo central al módulo inmune amplifier el módulo inmune amplifier me da durabilidad extra por cada tanto del daño que me causen a mí digamos que me causan unos 400 mil de daño yo obtendré al menos al menos unos 150 mil de daño más o menos que a unos 150 mil de durabilidad digamos que me hacen 400 mil de daño de durabilidad entonces yo tendré unos 150 mil extra de durabilidad reflejado en el daño gris entonces si yo curo el daño gris ese daño aumentará o mejor dicho esa durabilidad aumentará y se verá reflejada se verá reflejada en la cantidad de vida que tenga el ferro como pueden ver ahora miren 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 lo que va a pasar miren lo que va a pasar a ver no pude lo destruyeron lo destruyeron se lo robaron a ver vamos a buscar vamos a buscar otra víctima que no sé no lo puede comprobar ahorita para que ustedes lo vean aquí en vivo en directo lo bueno que ya tengo más velocidad ya que he hecho más que tengo más velocidad ya tengo toda la evolución necesaria a ver a ver hay gente que aún lleva la la stricter y estas armas ya estuvo ya estuvo ya estuvo ya ahora verán toda la durabilidad que tengo espero un ratito déjame destruir a estos ocho coches el ocho coches y es posible destruirlo ya es posible destruirlo no como antes no como antes de antes era difícil y difícil es poco difícil es poco créanme difícil era poco vean esto vean esto le quitamos todo esto le quitamos todo esto y lo acabamos de destruir ya está ocho coche destruido ocho coche destruido tan sólo utilizando dos armas medianas ocho coche destruido tan sólo utilizando dos armas medianas el módulo si funciona si funciona ya lo acabamos de comprobar si funciona va bien no va mal a ver nos acercamos destruimos esto destruimos esto no tengo problemas con destruir lo que se me cruce la verdad va bien va por el momento va muy bien va muy bien mejor de lo que yo esperaba va muy bien va muy bien el módulo me está sirviendo todo está sirviendo el día ayer también loco tiene buena velocidad es desgraciado tiene dron que es pero lo que mierda carga tiene buena velocidad ese se me va a complicar bastante lograr destruirlo a este este obvio al menos que me lo lance es eso cae aquí cae aquí cae aquí cae aquí cae aquí eres todo mío perro y destruimos esto de aquí bueno se lo llevaron se lo llevaron no hay pero no hay pero donde está dónde está donde está dónde se fue bueno tengo que subir el daño merecido el fuego él fue el que le hizo mayor daño też el fuego es bueno le hachicé y el daño es bueno el daño que hace es bueno es buen daño a ver ya llevo 870 y algo de durabilidad vamos bien vamos bien de durabilidad a ver no continúo atacando lo continúo atacando lo continúa atacando bueno se lo llevaron no hayro no hayro no hayro no hayro no A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde se fue? Bueno, bueno, tengo que subir, tengo que subir las escaleras. Esta bestia, a mí sí que me gusta. He sido de las mejores inversiones que la verdad he hecho dentro del juego. Vamos a destruir a los dos, a los dos al mismo tiempo. Como pueden ver, le hago daño a los dos al mismo tiempo. A los dos le hago daño al mismo tiempo, no hay problema con eso. Le puedo hacer daño a los dos al mismo tiempo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Le esperamos, esperamos, esperamos que recargue la carga del arma, que sí tarda un poquillo. La carga del arma sí tarda un poquillo, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, más daño, más daño, más daño, más daño. Él no me hace tanto daño, él no me hace tanto daño como muchos esperaría. Ya está, destruido, titán destruido, como pueden ver, con dos armas medianas nomás. Titán destruido, ocho coches destruidos, titán destruido con dos armas medianas. Va mejor de lo que yo esperaba, va mejor de lo que yo esperaba. Otra kill más, otra kill más, no hay problema. Y, ay, Dios mío, santo, vamos, 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 vamos. Otra kill más, otra kill más, otra más. Bueno, ya hemos destruido opio, ocho coches. El que más me cuesta hasta el momento, que lo he dicho en varias ocasiones. El que es más complicado para mí es el kurie. El kurie e intentar destruirlo con el Fenrir es difícil al inicio. ¿Y por qué digo al inicio? Porque el kurie se la pasa paralizando, paralizando a mi Fenrir. Se lo pasa paralizando y toma mucha distancia, se la pasa muy yendo. Entonces, ahí me cuesta muchísimo, ahí me cuesta muchísimo poder hacerle frente, poderle hacerle frente a un kurie. Porque me dispara, me deja paralizado y toma mucha distancia. Ahora que lo llevan con subduar y toman 600 metros de distancia. Y recorrer 600 metros en pocos segundos, si lo pueden ver, recorrer 600 metros en pocos segundos. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Es muy difícil. La tía que yo llegue, él me puede volver a paralizar y toma distancia otra vez. Y eso es lo que a mí me cuesta muchísimo. Por eso el kurie es de los robots que yo menos he podido llegar a destruir con el Fenrir Ultimate. Es el robot que yo menos he podido llegar a destruir. Me cuesta, me cuesta bastante. El opión también me cuesta, pero no tanto. No tanto. El opión tarde o temprano, ese... Tardo o temprano se muere. Tardo o temprano se muere. Así que con el opión no tengo problema. No tengo problema. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Buscamos al opión, buscamos al opión. El opión tarde o temprano se muere. Con el opión no tengo problema. Pueden ver, pueden ver. Con el opión no tengo problema. El opión siempre juega a muy corto alcance para que las armas den a su objetivo. Ya que si se encuentra muy lejos es un poco complicado darle. Como pueden ver, 15 kills. Utilizando un solo Fenrir Ultimate. Creo que sin morir ni una sola vez. Muy duro. Muy duro, muy duro. La verdad, muy duro para mi gusto. Está, está bestia. Está bestia, esta combinación de aquí. Y no sé qué pasa. No sé si alguien está bugueado. No sé si alguien a lo mejor llevaba hacks. Igual me lo cogí. Y bueno, la partida aún sigue. Ya, lo bueno que me alcanza a explicar varias cosas. Ya, como pueden ver, la durabilidad. Esta fue la durabilidad que tengo ahora mismo. A ver, esta es la durabilidad que tengo ahora mismo. Si pueden ver toda esa durabilidad. Ya, esa durabilidad la obtengo. Esto extra gracias al módulo inmune amplifier que pueden ver en la pantalla. El daño, el daño extra y la recuperación de durabilidad es gracias a esto de aquí. Esto de aquí es del inmune. Repara amplifier. Y el daño extra que yo obtengo, que como pueden ver, dice 7 más 7 aquí abajo. Se debe a las otras habilidades que tengo acumuladas. Ahí, entre esas habilidades estará, estará el nuclear amplifier. Que es el que me aumenta la potencia de daño. Y no solo eso. Me permite ignorar parte de la defensa de mi oponente. Entonces, esos 3 módulos que pueden ver ahí, son lo que hacen que el Fenrir Ultimate, con 2 únicas armas, esté tan roto. No obstante, como ya dije, debilidades. Para mí, una debilidad muy, muy seguida, muy seguida, es el Lynx. Aunque no parezca, el Lynx para mí es un enemigo natural. ¿Por qué? Porque Lynx juega un poquito a larga distancia. Puede huir muy rápido, es muy veloz. Es un robot muy veloz. Y con habilidades, excepto cuando yo tengo menos del 25% de durabilidad, me destruye en un parpadeo. Por lo cual, las habilidades de defensa del Fenrir son inutilizadas por la habilidad, excepto, de Lynx. No obstante, Lynx no es eficiente contra el Ultimate Fenrir a corto alcance. ¿Por qué? Porque estas armas hacen daño en área. Estas armas no necesitan apuntar. Estas armas hacen daño, como pueden ver, si pueden ver, si pueden ver, si ven el rango que tiene. Estas armas hacen daño en todo ese rango. No importa si yo estoy con ceguera, si no puedo ver a mi oponente. No importa si mi oponente está invisible. No importa, igual le hará daño. Razón por la que no importa si te dejan con ceguera o tu oponente viene con invisibilidad a atacarte. No importa, le puedes hacer daño. Bueno, esa es la ventaja de estas armas de 100 metros. Ya. Entonces, como pudieron ver, ya demostré cada aspecto, cada cosilla. No obstante, no hicimos el máximo provecho del módulo de reparación. Pues nos tocaron jugadores muy moderados, muy moderados. A mí se me hace que son Liga Maestro. Liga Maestro, Liga Campeón, no creo. Bueno, bueno, bueno. No, me cayeron la boca, si es un Liga Campeón. Ah, si es un Liga Campeón. Bueno, bueno. Un 8 Kochi duro. Un 8 Kochi duro. Le dimos. Le dimos al 8 Kochi. Le dimos a los Opion. Le dimos al Daigon. Le dimos al Rook. Le dimos a todo lo que se lo atravesó. Y con un solo Roboc. Con un solo Roboc. Le dimos a todo lo que se atravesó. ¿Saben qué es lo mejor de este Roboc? De este Ultimate. Que jamás será nerfeado. Casi 100% seguro de eso estoy. Casi 100%. No 100%. Estoy 99.9% seguro de que jamás será nerfeado. Por lo cual, es una excelente opción para aquellas personas que disfrutan de tener un Roboc divertido de la vieja escuela. Que tú puedas aprovechar al máximo. A ver, este no fue. A ver, este ya lo vimos. A ver. El nombre, el nombre. Joder, el nombre. Igual me lo clavé. El nombre, igual me lo clavé a este güey. Me lo clavé durísimo. Así que me la peló un poquito. A ver, reporte, reporte. A ver, apodo inapropiado. Sí, 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 apodo inapropiado. Ya. A ver, a ver, a ver. Vamos por aquí. 8 Kochi. Armas. Bastante moderado también. Bastante moderado. Son bastante moderado. Y alguien dirá. Pero eso, 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 eso afecta. Eso sí hace bastante daño. Sí, sí. Pero contra el Ultimate Fenrir. Es bastante moderado eso de ahí. La verdad. Por mucho que sea MK3 o demás cosas. El Fenrir es un monstruo. Es un monstruo. Y más eso, más eso. Igual con la nueva habilidad que tiene esta bestia de aquí. Como pueden ver. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso esa bestia. Vean esto. Vean esto. Es hermoso el desgraciado este. Ya. Entonces. Con la habilidad que se le puso. Que es tradicionalista. Con un 62% de durabilidad extra. O mejor dicho. 62.5% de durabilidad extra. Ya. Obtiene un porcentaje mayor a 700.000 de durabilidad. Comenzando la batalla. No obstante. Ese porcentaje se extiende. Se convierte en 800.000. 900.000. A veces hasta un millón. Debido. Debido. A este amiguito de aquí. Al Immune Amplifier. Módulo que te permite. Obtener durabilidad extra. Más eso. Velocidad. Y más eso. Un porcentaje extra. De vida. De vida. Por cada daño que te cause. En la durabilidad. Digamos que tú pierdes. Aquí dice. 20.000 de daño recibido. Y obtienes un bono de durabilidad extra amigo. Entonces entre más durabilidad. Tenga tu robot. Más bonos. De vida extra. Tendrás. Entonces. Aprovechalo. Aprovechalo amigo. Aprovechalo muy bien. Entonces. Es una bestia. Me ha gustado muchísimo. Y las stack. Cumple su función. ¿Cuál es la función del stack? Evitar que te. Como decir. Evitar un daño. Un daño grande. En un. Por decir. Un crisis. Que no active la. La habilidad de penetración. De defensa. Y te dispare con una reaper. O con una goose. El primer daño. Será negado. Y uno. Casi siempre. Con el primer daño. Siempre toma medidas evasivas. E intenta ocultarse. Casi siempre con el primer daño. Entonces. Ya. Aguantando una parte del daño. O mejor dicho. Algún efecto de supresión. Como el que tiene el Typhoon. Que no atraviesa. El escudo X. No lo atraviesa. La habilidad de Typhoon. De supresión. No atraviesa el escudo X. Que la verdad. Afecta muchísimo. A este tipo de. A este tipo de. De. Como decir. De tanques. Entonces. Va muy bien. Esta combinación. Va muy bien. Corto alcance. Buen tanque. Buena velocidad. Gracias al drone. Gracias a los módulos. Es una combinación. Agradable a la vista. Es algo divertido. De ver. Para los que se enfrentan. A mi. No creo que es algo divertido. De ver. Pero. Es algo con lo que. Uno se entretiene. Es algo con lo que. Uno se entretiene. Así que espero el video. Le haya gustado. Le haya gustado. Esta vez. Y de aquí. Ya pudieron ver. Que es lo que te proporciona. Ser tradicionalista. Con tu. Fenrir. O con tu. Fenrir Ultimate. Cualquiera de las dos. Y recuerden. Que yo llevo a este piloto. Que este piloto. No me da durabilidad extra. Pero. Pero. Este piloto. Me da la oportunidad. De obtener 50 puntos de defensa. Y más eso. Inmunidad. A. Como decir. A la reducción de la defensa. Como dice aquí. A ver. Vamos a señalarlo. A la reducción de la defensa. Ya. Me permite eso. Entonces. El Fenrir. Constantemente estará con 50 puntos de defensa. Más los módulos. Repair Amplifier. Inmun Amplifier. Y así. Estará roto. Estará roto. En batalla. Así que. Quien lo enfrente. Tiene que ser. Con. A ver. Tiene que ser. Con 8 coches. Sí, sí, sí. Definitivamente. Con 8 coches. O con. Un Sirius. O con un Sirius. A ver. Dónde está el Sirius. O con un Sirius. Una de las dos. Con 8 coches. O con un Sirius. Y. Y. En el mejor de los casos. Si ves que el 8 coches. Tiene menos de 25. Espera. Espera. Si ves que el Fenrir. Al que te estás enfrenteando. Tiene menos de 25% de durabilidad. Antes de que se recupere. Es una excelente opción. Enfrentarlo. Con un Lynx. Es excelente opción. Enfrentarlo con un Lynx. Pues. El Lynx. Lo destruirá. Al instante. Así que. Teng eso en consideración. Espero lo pienses. Pues. Lo destruirá al instante. Que es la mejor opción. Es la mejor opción. Cuando te enfrentas. A un. Tanque. O a un Titán. Que el Titán necesita. Requiere 15% de durabilidad. O menos. Entonces. Es la mejor opción. Es la mejor opción. Pero recuerda. Recuerda. Ten mucho cuidado. Toma distancia. El Fenrir Ultimate. Es un robot. Que si le tomas distancia. Lo puedes destruir. Si le tomas distancia. Si vas. A corta distancia. Te la va a meter durísima. Y la única forma. De que le puedas llegar a ganar. Es que lleves un poquito. De chetos. Con tu Curie. O tu Chococchi. O que tu Chococchi. Vaya con armas. Trickster. Aunque no parezca. Aunque la nerfearon. Al 50%. Las armas. Trickster. O de Saber. Que son armas. Dock. Siguen siendo. Muy. Muy eficientes. Contra los tanques. Así que. Si te topas. Con una bestia de esta. Disparale con esto. Y toma distancia. Porque lo vas a destruir. Tardo o temprano. Tardo o temprano. Lo destruyes. Así que. No te preocupes amigos. Hay solución. Te vas a encontrar con uno de estos. Te llevas siempre. Un robot. Con estas armas. Y toma distancia. Disparale. Y toma distancia. Que obtendrás ventaja. Entonces amigos. Ya le demostré. Entre los pros. Y las contras. De esta bestia. Con. Con. Como que se llama. Con la habilidad tradicionalista. Ya le demostré. Entonces. Espero le haya gustado el video. Le haya interesado. Les llame la atención. Sea de su interés. Se diviertan viéndolo. Vean lo potente que es. Y todo eso amigos. Entonces amigos. Nos despedimos. Que tengan. Una buena tarde. Día. Buenas noches. ¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta!